como estamos gente de youtube el día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar otro videoclip de lo que sería el mejor creador de música wey tiembla kendrick tiembla no papu mc vamos a reaccionar a fabituro let's go a reaccionar a su nuevo videoclip monetizable videoclip oficial en hd fabituro music holy shit a tu novio wey si yo tengo novio wey solo fue una vez wey solo fue una vez wey los padres ya no se pueden agarrar el chilito wey pues que hay de malo wey que hay de malo agarrar y por ejemplo tu pana esta ahi meando wey y le agarras el chilito para guiarlo wey y el te agarra el tuyo que hay de malo wey pues que hay de malo pues que hay de malo wey oh chepo graba por los 3 meses de foro asi que nada vamos a reaccionar a monetizable este nuevo video de mi panel fabituro no olviden que tanto su canal como su video estarán en la descripcion asi que sin mas dilaciones empecemos con esta papu reaccion musical que esta rato guapa ay de los 9 metascopio wey asi que nada dale ya use todos los videos de moda de este mes jajaja mira wey que guapo el hoogie woogie la popi el flippy garten of plane time jajaja danos plata estudio jajaja una buena manera de evitar que que lo denuncien wey a mi pana lo bueno de ser vtuber pic es lo bueno de ser vtuber yo wey yo wey que pedo porque bluetooth eso no era eso no era el toque de midas osea la ley de midas yo lo subiré primero porque todo este mundo es monetizable pero que wey what what the hell man perdon wey me distraje un toque son labios me distrajeron monetizable god damn es un rape monetizable ojo man desde cuando tiene tantas outfits monetizable 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 man que fucking playeras tan gold tiene nada encima tiene como parece un trajecito de pimp man what the hell tiene un traje jaggy waggy ni yo mamon y yo hacía videos de jaggy waggy wey que pedo traje de chica wey no me recuerda mi peluchito estoy chica ahí que lo tengo y todo esta algo duro wey no pregunte porque ve mo 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 go damn mo 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 yo pagándole al dije wey en la discoteca para que ponga esto yo le Así le pasaría Al DJ, güey, la discoteca Y luego se lo envió a Fabitura Yo viendo como me echan ¿Qué pedo, güey? ¿Qué problema con monetizar, güey? ¿Yo qué culpa tengo de que De que la vacación Fabitura No es así, güey Ok, tal vez no estoy En todos mis sentidos, güey Ya saben lo que dicen ¿Qué? Ah, sí Ah, oye, será ¿Cuándo hiciste furro? Yo no hice furro Mirá, ¿por qué me hice furro? Mira a Fabitura, güey Tiene su traje de hui hui God damn Fucking gatito Happy, happy, happy Ojito que está en Spotify, ¿eh? En todo Spotify Yo ¿Fabitura? No va, güey Me encanta que sea Él solo Fabitura En calzones Y con bigote, güey Fabitura, ¿por qué? ¿Por qué tu tío está en calzones, güey? ¿Fabitura? ¿Pap? Bueno, el ritmo está guapo, ¿eh? El ritmo está bastante guapo Es mucho más agresivo O sea, parece mamada Pero, o sea, el coro Lo siento Siento que lo podría una rave fácilmente Espera, ¿qué pasó? Se volvió el bebé, polvo Con tanto entretenimiento No puedo descartar Ninguna de estas ideas Y me meto en una guerra O se lleva la marea Qué guapo, ¿eh? Güey, recuerdo cuando hice el video De Selena Delgado Qué tiempos, man Fácil video Tiene como un millón de visitas, man También quiero grabar Otras cositas de VR Con Fabitura Mmm Sale serie original De Cedric y Fabitura, güey Y eventualmente Hacemos gameplays en VR Depende usted, güey Yo te trago material Desde que no tiene cualquiera Del monstruo colorido Que juego todos los juegos Qué cagado se ve, güey Lo filmé en una pelea En una explosión Y limpiando mi bañera No, güey No, amigo Literalmente Lo mandó ahí Como la vez, güey Lo como Parece esos fandoms Que me hacen en Watt, güey Donde salen que Fabitura Me secuestra en Chile Y que me tortura Y me pone una cadena, güey Y dice Dime de quién eres la gata, güey Y yo Yo, pues No, güey No, bueno Espera ¿Cómo que no hay Wattpad así, güey? Perdón Perdón, gente No estoy en mis ocho sentidos Espera ¿Eso es una anécdota o qué? ¿Eso es una anécdota o qué? Monetizable 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 Que guapo Que guapa toma Que guapa toma Monetizable No mames Que duelen esto de las... De las cibles que baila MoFoM tipo Dios mío Fabito es el de la fábrica de chocolates WUEY No mames Si se parece Es el Willy Wonka La verga Dios mío Es el chocolate No mames Es que buen estilo Al hijo John Lennon Reacción funeral youtuber No mames No mames O sea Si me puse a pensar como Pues que hago wey O sea hago que mi familia haga un video No se no me gustaría Exponer a mi familia wey Pero pues Y aparte no se wey O sea yo espero El día que me vaya pues no se wey Igual no sean Mis padres no los que le han noticia Pero haría un video pues Bueno supongo que si es Bueno yo no puedo decidir esta mamá No obviamente Solo decidir a mi familia llegados pero como Mini Mini deseo final pues si yo creo que si Unas palabras bonitas pues de la gente con la que he trabajado O de la familia estaría chido No mames ahí Todo se y triste No mames Me dejo Hasta la calaca Se puso a chambear wey ya Ya Fabituro descansa wey ya wey Ya wey ya wey Yo con Fabituro ahí Envuelto en una mamia de ojo en mi cama No mames wey Perdón wey es que tenía Es que tenía Es que tenía Pero ya Perdón wey ya Para nada estoy con Con nada encima Joder como gas de calor Aga no Bueno gente Espero les haya gustado De los maldizables Y que si no olviden dejar su like Comentar y suscribirse Recuerda que pueden agarrar y apoyar a Fabituro Están a llegar a 40k Ayúdenlo a llegar a 50 Así en un millón wey Pinche canal con videos super editados A la verga Apóyenlo a mi pana Que hace un muy buen trabajo Que hoy sería todo por hoy Mi nombre es Cedrak Y nos vemos en otra reacción Así que nada Te cuidan y nos vemos All best Te cuidan y nos vemos All best ¡Suscríbete al canal!